Hola chicos, ¿cómo estamos? Espero que estemos muy bien, muy felices, muy contentos. El día de hoy estamos en un nuevo video más de Ido Goloio, dando las mejores noticias de Barcelona Sporting Club. Así que nada, si quieres enterarte de todo, no olvides suscribirte, darle like, activar la campanita, compartir con todos tus amigos es muy importante. Si es primera vez que ves uno de mis videos, no olvides suscribirte y activar la campanita para que así no te pierdas absolutamente nada del mundo de Barcelona Sporting Club. Aquí tendrás todas las informaciones de primera mano. Así que sin más, empecemos con el video. Tres días, señores y señoras, tres días para la tan ansiada noche amarilla, para la única noche donde brille el sol. ¿Y qué es lo que quiere decir que en esto? Que ya se están agotando las entradas, pero todavía hay entradas para creo todas las localidades. Así que puedes irte a acercar y comprar en los puntos de venta oficiales. Corre antes de que se agoten, el equipo nos necesita, el equipo hoy más que nunca nos necesita. De verdad, creo que debemos de estar como hinchas barcelonistas en este partido tan especial, tan importante, la presentación de la plantilla 2020. Así que todos debemos de ir y todos debemos apoyar porque todos pateamos hacia un mismo lado y si queremos anear a Barcelona, lo apoyamos todos. Y bueno, acá como novedades tenemos de que Barcelona lanzó el cronograma que hará las actividades, donde hará las actividades en estos últimos tres días, jueves, viernes y sábado, para antes de la noche amarilla. Entonces acá podrán estar viendo entre la cena, entre arriba Guayaquil y la noche amarilla en sí, pues hay algunas ciertas actividades muy chéveres. Así que estén muy pendientes del ídolo del Ecuador. En cuanto a novedades de Barcelona Sporting Club, también tenemos de que Washington Vera se queda, de que el día de mañana se ve lo de Christian Alemán, y de que simplemente Marcos Caicedo no quiere seguir en Barcelona, está forjando su salida y la directiva le está dando todas las facilidades. No queremos jugadores que no estén en el equipo, entonces muchas gracias Marcos Caicedo y hasta estás demorando que no te vas. También estamos hablando de una nueva salida, de una salida de un directivo de Barcelona Sporting Club, y para mí es algo increíble, porque ya les voy a contar. Ramón Barredo renuncia de Barcelona Sporting Club, el día de hoy se ha filtrado de que él ha presentado la renuncia irrevocable con Barcelona Sporting Club, y esto para mí ya no me extraña. En primer lugar, por decencia tenía que largarse hace mucho tiempo. En segundo lugar, ya es la segunda vez que renuncia a Barcelona, que deja a Barcelona, porque en anteriores directivas también se fue, también renunció a Barcelona. Este tipo solo es por interés, créanme, ustedes dirán, no, pero se están desuniendo, ¿qué le pasa a Barcelona? No, señores y señoras, mejor que saquen a la lacra del club. Y este tipo solo estaba por interés en Barcelona Sporting Club. Al ver que sus intereses no se están cumpliendo, pues él optó por irse, ¿no? Él optó por irse porque él no quiere estar en Barcelona, no quiere sanear a Barcelona. Vuelvo y repito, las únicas intenciones de este sujeto eran intereses propios. Y personas así no queremos. Así que muchachos, no es que van a llamar a nuevas elecciones ni nada de eso, no, no, no. Se lo elegirá nuevamente, tendremos ya, esperemos que un profesional, una persona capacitada, que sí quiera sanear al equipo, que sí quiera ayudar al equipo, y no otros payasos que solo busquen intereses propios, intereses políticos, etcétera, 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 con el bien propio y no para ayudar al equipo que todos amamos. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar directamente de los refuerzos porque hablaremos ya de la plantilla porque Barcelona está cerrando prácticamente la plantilla, ya la cerró y hay muchas novedades. En primer lugar, ya se lo presentó a Anthony Bedoya, acá podrán estar viendo la foto oficial de la página de Barcelona. En cuanto a Anthony Bedoya, también el día de ayer, cuando se lo oficializó, siempre un sufridor, ¿no? Un sufridor pendiente de papá, pendiente de Barcelona Sporting Club, había mencionado. Esto, ¿no? Le había comentado, pero no te van a pagar. Y Anthony Bedoya, todo un crack, ya se ganó el cariño de la hinchada, mencionó, yo en Barcelona jugaría hasta gratis. Solo llegarán a Barcelona los que mueran por estar. Punto. Con él también se presentó a Álvaro Preciado, un arquero que yo les había informado y pues el día de hoy se hizo oficial, que incluso es seleccionado para los preolímpicos, pues es nuevo arquero de Barcelona Sporting Club, también presentado por la página oficial de Barcelona. Entre ellos, otro refuerzo que es un hecho jugará en Barcelona, estamos hablando de Alexander Bolaños, otro seleccionado del preolímpico con 20 años que proviene de Colo Colo. Y en cuanto a salidas, estamos de que Leonardo Campana no seguirá definitivamente en Barcelona. Para todos los que tenían esperanzas, Leonardo Campana no seguirá en Barcelona Sporting Club. Y también para los que tienen preguntas acerca de los chequeos médicos del señor Christian Coleman, pues lo que me han informado es que no hay ninguna novedad, el jugador aprobó todos los chequeos con normalidad y ya estaría para firmar su contrato con Barcelona. Bueno, en cuanto a algunos me preguntaban una reseña sobre Alexander Bolaños y Álvaro Preciado, me parecen unas increíbles, increíbles contrataciones ambos. Realmente ambos son unas grandísimas contrataciones jóvenes con proyección y aparte que algo tienen, ¿no? Por eso los llama Célico para un torneo importante como son los preolímpicos. Créanme que son grandes jugadores. Incluso Álvaro Preciado ya se lo conoce, ya lo conoce el preparador de arqueros porque estuvo en el Delfín, ¿no? Estuvo en el Delfín, entonces ya se conocen. Yo creo que podría pelear tranquilamente el puesto de suplente. O si no, ¿por qué no? A Burray porque realmente tiene unas increíbles características, increíbles características. Y Alexander Bolaños también es un jugador que incluso tuvo una buena época por Colo-Colo que realmente ha debutado con su corta edad ya en Colo-Colo y es un gran jugador que, bueno, es un 9 de área que tiene una gran velocidad que incluso lo puedes utilizar por extremo porque es polifuncional. Puede ser extremo pero él en sí es más delantero. Entonces, a mi parecer son unas grandes, grandes, grandes contrataciones las de Barcelona Sporting Club y aparte que así aseguramos futuro. ¿Por qué? Porque ahora metemos 6 jugadores al pre-olímpico. Háblese ya de Álvaro Preciado, Gustavo Vallecilla, Brian Rivera, Sergio La Máquina Quinteros, Alexander Bolaños y Freddy Mina. Realmente son unos grandes jugadores los que están ahí y Barcelona está proyectándose a eso, ¿no? Mezclar experiencia con juventud y eso es lo que se debe hacer. Felicidades por Barcelona Sporting Club. Bueno, así vamos a hablar, vamos a hablar de la plantilla de Barcelona Sporting Club 2020, de cuáles son los jugadores que están, con cuáles contamos porque prácticamente están cerrando la plantilla y cuáles son estos, ¿no? Empecemos en el arco. Javier Burray, Víctor Mendoza y Álvaro Preciado son nuestros 3 arqueros los que defenderán la valla. Yo creo que a priori y creo que indudablemente Javier Burray será el titular y ojalá que los de atrás pues le compitan y de verdad le hagan presión a Javier Burray. Tenemos como defensas a 5 jugadores, William Riveros, Darío Aymar, Gustavo Vallecilla, Anthony Bedoya y Josué Quiñones. Grandes centrales también de grandes características. A mi parecer la zona de la defensa está muy bien cubierta. Los laterales derechos estamos con Pedro Pablo Velasco y Bayron Castillo. Que bueno, hablar de los laterales de Barcelona es muy redundante, realmente tiene una calidad increíble. Los laterales izquierdos, Pineda y también el nuevo jugador que es Brian Rivera. Hay que ver cómo se adapta, parece que tiene unas grandes condiciones, velocidad y sobre todo un centro increíble. Esperemos que se adapte y de verdad pueda pelear el puesto al Pitbull Pineda. En medio centros es donde más se ha reforzado y donde de verdad más jugadores tenemos. Háblese ya de Bruno Piñetares, Gabriel Márquez, Sergio Quinteros, Matías, el eterno capitán Oyola, Giancarlo Montaño y las dos nuevas contrataciones que vienen de Santa Rita, ¿no? Nixon Molina y Eder Cetre que a mi parecer está un centro muy nutrido, un mediocampo muy nutrido de jugadores de Barcelona. Ustedes dicen, y el 8, y el 8, falta el 8, el 8, el 8. No, señores y señoras, ya la plantilla ya está hecha e incluso por ese te puede jugar Giancarlo Montaño, el mismísimo capitán Oyola y Nixon Molina. Aparago se los trajo, ¿no? Pero yo creo que va a jugar con doble 5 donde Bruno Piñetares utilizará esa función. O sea, para mí está muy bien esa parte del terreno, esa parte de la cancha muy, muy solvente y esperemos que tengan una increíble temporada a Barcelona Sporting Club. Tenemos como extremos por izquierda a Emanuel Martínez, también lo tenemos a Stalin Caicedo y la interrogante aquí es de Adonis Preciado, recordemos que tiene un preacuerdo con Barcelona Sporting Club pero que tiene unos problemas legales podríamos decir, entonces hasta que no arregle eso no llegará a Barcelona incluso no podría llegar si no arregla esto, por eso estamos con interrogantes. Los volantes de armado tenemos a Damián Díaz, a Washington Vera que se queda y el siguiente es Christian Alemán que están viendo su continuidad, podría ser que salga, podría ser que se quede de todas maneras lo pongo aquí, puede ser que mañana ya salga y me equivoque la persona que esté viendo entonces por eso lo pongo con interrogantes. Los extremos por derecha estamos con Fidel Martínez, con Eli Esterilla, con Freddy Mina y acá lo pongo Angelo Quiñones porque con la nueva contratación yo creo que va a ser extremo por derecha Angelo Quiñones es un gran jugador y que explotó, realmente explotó y se le dio una muy buena cara en la Copa Alberto Spencer, donde jugó por esa banda, más prácticamente de extremo por derecha y fue un increíble campeonato, lo vi muy muy bien a Angelo Quiñones y esperemos que se lo pula porque para mí él es extremo por derecha y por eso lo pongo acá. Y los delanteros, los delanteros tenemos primero a Jonathan Alves, el segundo a Christian Coleman y el tercero a Alexander Bolaños. Entonces con esto estamos cerrando la plantilla, a mi parecer es una plantilla muy competitiva que tranquilamente podrá pelear los torneos locales y por qué no soñar un torneo internacional. Si es que se sobrecarga, se saturan los partidos, pues la plantilla suplente, no me gusta decirle suplente, la plantilla B también podría reforzarla porque igual serían increíbles jugadores, realmente tenemos una gran plantilla muy sólida y de grandes nombres que esperemos que se acoplen porque por más que tengamos nombres y no se acoplan no haremos un buen equipo. Y ahora una cosa, si se acoplan y la plantilla está bien, si la directiva no está bien, créanme, no vamos a ganar de igual manera nada porque esto va de la mano. Si la directiva está bien y los jugadores están bien, hay que pagarles, hay que ellos estén tranquilos, que ellos se dediquen a jugar, créanme, y Barcelona podrá competir por títulos cuando llegue a pasar eso. Y eso ha sido todo muchachos, gracias por estar aquí, muchísimas gracias por haber visto el video nuevamente. un día más acá tratándoles de informar, no olviden que los quiero, suscríbanse, activen la campanita, compartan con todos sus amigos, no olviden que los quiero, nos vemos en un siguiente video, adiós.